Cuando tú me miras Si me atrapas no me siento sola Porque tus caricias y miradas me volvieron loca Siento que mi vida aún sin ti ya no tiene sentido No te vayas nunca de mi lado, quédate amor mío Dime la verdad, si te quedas o te vas Porque sin tu amor mi alma siempre llorará Dime la verdad, si te quedas o te vas Porque por mi amor algún día llorarás Llorarás, llorarás, si te alejas de mí llorarás Llorarás, llorarás y rendigo a mis brazos vendrás Llorarás, llorarás, si te alejas de mí llorarás Llorarás, llorarás y rendigo a mis brazos vendrás Llorarás, llorarás y rendigo a mis brazos vendrás Llorarás, llorarás y rendigo a mis brazos vendrás Besos para Morena Cuando tú me miras y me atrapas no me siento sola Porque tus caricias y miradas me volvieron loca Siento que mi vida aún sin ti ya no tiene sentido No te vayas nunca de mi lado, quédate amor mío Dime la verdad, si te quedas o te vas Porque sin tu amor mi alma siempre llorarás Dime la verdad, si te quedas o te vas Porque por mi amor algún día llorarás Llorarás, llorarás, si te alejas de mí llorarás Llorarás, llorarás y rendigo a mis brazos vendrás Llorarás, llorarás, si te alejas de mí llorarás Llorarás, 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 si te alejas de mí llorarás Llorarás, 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 y rendigo a mis brazos vendrás Llorarás, llorarás, si te alejas de mí llorarás Llorarás, llorarás, y rendigo a mis brazos vendrás Llorarás, 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 y rendigo a mis brazos vendrás